Estamos entregando lo que son ahorita los apoyos, señora. Estamos un poquito tarde, pero estamos entregándolos. Tenemos lo que son casi 12 mil gentes afiliadas y de todas las gentes estamos haciendo mucho lo que son gestiones para más bien apoyar a todos los niños que necesitan los apoyos o a las mujeres comprometidas. Por parte de mujeres comprometidas les hago entregas, señora, de lo que son dos sillas para los niños, para que usted pueda movernos y cerrarlos. Buenas noches. Abre la mano. Abre la mano. Abre la mano. Abre la mano. Por si quieren, siéntelos listantito para que salgan ahí. A salgan ahí, van a salir a la mano. En el canal dicho. Ajá. A ver, mira. Vamos a un aplauso. A ver, mira. A ver, mira. Ya va a ser su sillita para que ellos se puedan mover, señora. Ajá. Se les facilite, este, el que usted los pueda trasladar. Ajá. De hecho, este, ahorita traigo igual unos papeles para que usted me haga favor de firmármelos. Vamos a hacer todo lo posible para que también igual le brindemos lo que es un apoyo por parte del teletón, para que a los niños les puedan igual, este, dar lo que es una terapia, como se merece. Y esa terapia, ¿dónde la recibiría yo? Yo les estaré informando, señora, cómo la vamos a hacer para que a los niños los podamos mandar. Mandar a los niños. Buenas noches. Mi nombre es Gloria Guerra Marcelo. Sida, más que nada, porque así mis niños van a estar un poco más cómodos. Van a descansar de estar sentados, van a estar, este, acostados todo el día, porque siempre los tengo en la cama. Y ahora van a estar un poco más cómodos. Pues no mucho, seis años. Seis años que cumplen mis hijos pasado mañana. Pero, pues sí voy recibiendo un apoyo, ¿no? Y otro de vez en cuando. O sea, no he estado hasta de a tiro abandonada porque sí he recibido apoyos. Adelante, este, trabajando para que las personas que necesitamos sigamos recibiendo los apoyos que necesitamos. Porque así como yo, hay mucha gente aquí en el pueblo. Somos muchos. Hay muchos niños discapacitados. De alguna manera o de otra, pero somos muchos los que necesitamos. Gracias. Gracias y se les agradece.